Mira, has regresado sola, herida, te han lastimado tanto amiga No has aprendido nada de la vida Mira, otra vez arrepentida, te has entregado sin medida Y ahora te sientes triste y vacía Mira, perdóname que te lo diga Pero es que vives tan deprisa Estás perdiendo toda tu alegría Mira, escúchame niña querida Buscando afecto en cada esquina Vas marchitando tus mejores días Calma, el amor nunca se acaba Solo se esconde en el alma Y nos deja a cambio la esperanza Solo es nuestro el amor que damos El que nos da, está de paso Puede marcharse tarde o temprano Por eso cuida bien esos momentos Y que no te empuje el viento Por el océano del sentimiento Mañana, tal vez se quede esta paloma Y tu corazón que ahora llora Quierra volar también, cual mariposa Mira, mira, ya no te sientas tan perdida Encuentra pronto la salida Ilumina el mundo con tu sonrisa Mira, oh mira Muchas gracias Muchas gracias